David, el presidente Andrés Manuel López Obrador, y esto no le va a gustar a muchos que opinan y que han despotricado y que han dicho que los resultados de la consulta popular son una muestra del desgastado apoyo que tiene Andrés Manuel López Obrador entre la ciudadanía, esto no les va a gustar pero ahí les va. Andrés Manuel López Obrador recupera popularidad de acuerdo a un estudio de opinión del diario El Financiero. La aprobación ciudadana al presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo un repunte en el pasado mes de julio al registrar, dicen en El Financiero, 60%, cuatro puntos más que en el mes anterior. La desaprobación registró un 38% de acuerdo con el sondeo, el rubro mejor evaluado en el desempeño de gobierno es la vacunación que obtuvo 68% de opinión favorable, seis puntos más que en junio y 20% de opinión desfavorable. También hubo un leve avance en las percepciones sobre el manejo en salud al registrar 51% el nivel más alto observado desde febrero de 2020, previo al inicio de la pandemia en el país. No obstante, la opinión negativa también dio un ligero brinco del 30 al 33% en el último mes, reflejando acaso el marcado aumento en la tercera ola de contagios del COVID-19. Y nada más para que quede claro, este estudio de opinión del Financiero revela que el 59% de los mexicanos votaría a favor de que el presidente Andrés Manuel López Obrador continúe en el cargo en caso de una consulta de revocación de mandato. Andrés Manuel López Obrador dicen en el financiero ganaría tranquilito la revocación de mandato según esta encuesta. La cifra registrada en julio es mayor al 54% registrado en junio pasado. El 37%, solo el 37% votaría porque dejara su cargo menor al 41% que indicó lo mismo el mes pasado. Si hoy fuera la revocación de mandato, Andrés Manuel López Obrador la ganaría. Mire esas cosas. Estamos hablando de una participación del 7% en la consulta popular del juicio a los expresidentes, pero de acuerdo a las encuestas, el 59% de los mexicanos votaría a favor de que el presidente Andrés Manuel López Obrador continúe en el cargo en la consulta de revocación de mandato y el 60% de acuerdo a los estudios de opinión del financiero apoya, respalda, aprueba al presidente Andrés Manuel López Obrador. Más aún, la medalla de oro es para la campaña de vacunación contra el COVID. Este estudio de opinión del financiero Bloomberg afirma que el 68% de los mexicanos califica como buena o muy buena la campaña de vacunación contra el coronavirus. La cifra es mayor al 62% que indicó lo mismo en junio pasado. El 20%, solo el 20% consideró como mala o muy mala la aplicación de las dosis, una cifra igual a la reportada en junio. ¿Por qué es importante todo esto, Toño? Porque queda claro que el pueblo es sabio, que el pueblo no es tonto y que el pueblo está abriendo los ojos. ¿A qué me refiero? Que de acuerdo a estos estudios de opinión del financiero, la gente, bueno, la gran mayoría de la gente no se está tragando la infodemia, no se está tragando necesariamente las noticias falsas de los personajes que denunciamos aquí casi diariamente. La gente no se está creyendo las opiniones de muchos personajes, que seguramente están cobrando muy bien por esas opiniones en los medios de comunicación tradicionalmente chayoteriles, como para que el 68% de los mexicanos califique como buena o muy buena la campaña de vacunación. Siempre hay malagradecidos o despistados. El 20% considera la campaña de vacunación como mala o muy mala. Pero así las encuestas del financiero que demuestran un gran respaldo al presidente Andrés Manuel López Obrador ganaría la revocación de mandato. Hacia arriba la aprobación muy marcada, marcado el apoyo a la campaña de vacunación. Dame tu opinión, Toño. Pues sí, como Felipe Calderón, que se fue a poner la segunda dosis de la vacuna en el campo Marte y todavía se quejó de que le pusieron la vacuna antes de los 130 años de los que hablaba él y vamos a terminar de vacunarnos. Pero aquí es que esto es también preocupante, Vicente. Qué bueno que se pueda plantear que ante una consulta popular para, vamos, ante una revocación del mandato hoy, los mexicanos mantendrían a la persona que eligieron democráticamente y la mantendrían con democracia. Lo que me parece preocupante, Vicente, y público consentidor es lo que se va a venir, lo que es evidente que se va a venir sin llamar a ninguna, a ningún tipo de perspicacia ni nada. Es claro que ahora después de este esfuerzo que, como tú bien mencionaste, se hizo a todos los niveles para tratar de enterrar la consulta popular como le hacen en los medios de comunicación tradicionales, ahora la campaña y el esfuerzo va a ser satanizar a Andrés Manuel López Obrador. Si antes teníamos un ataque muy duro desde siempre, desde esas terribles medios de comunicación tradicionales, los politiqueros y etcétera, los videos de los hermanos del presidente, tantas cosas que se han planteado, creo que a partir de ya va a empezar una campaña muy asquerosa, muy fea, peor que la previa a las elecciones del 6 de junio, con tal de sacar a López Obrador del poder. ¿Por qué? Porque esto les funcionaría perfectamente previo a 2024. En primer lugar, es una forma de acabar con todo el movimiento de la Cuarta Transformación, de una vez por todas. Es su última oportunidad. No hemos escuchado recientemente de Claudio X. González. Bueno, a eso se le llama paz armada. Entre guerras mundiales ocurrió un momento en el que hubo mucho, obviamente existió esta paz para poderse rearmar en algunos países y de ahí buscar la conflagración. Por ejemplo, bueno, creo que estamos en el momento de paz armada y se están preparando para esa revocación del mandato. Van a ir con todo y van a intentar cualquier tipo de estratagema. Pero qué bueno que mencionas que somos, que como pueblo no somos estúpidos, aunque ellos crean que somos estúpidos, que nos hemos dado cuenta de muchas cosas. Bueno, de todas formas, minimizándonos, subestimándonos, van a intentar cualquier tipo de estratagema para convencernos de que no debemos votar porque el presidente López Obrador se mantenga en el cargo. Usted es el que va a decidir al fin y al cabo. Pero dése cuenta de lo que va a pasar ahora en la televisión, en la radio, en los periódicos, lo que van a estar publicando estos politiqueros como Kenia López Rabadán, como el saco de pus, Javier Lozano. No se lo vaya a perder, de verdad, porque es muy importante que no les pique ese anzuelo. Así es, mi querido Toño. Y ya para cerrar, si me permite, con un segmento...